Hola a todos, me llamo Guille y como cada miércoles subiendo un nuevo vídeo del canal CPGTuber que os daré consejos para cómo hacer cómics. Como ya dije anteriormente, estoy manos a la obra de crear mi propio cómic. Estoy a unos pasos del final. Ahora os presentaré mi gran cómic de Habitant. En Irax, un planeta muy muy lejano de la Tierra, el príncipe Phil se da cuenta de que verdaderamente es terrícola, de que su padre era un guardián espacial y él porta los poderes de su padre para evitar que la Tierra sea destruida. Es una buena historia, así que quiero que si os la enseñe ahora mismo o en otros vídeos, quiero que os encante, esa es mi intención. Pues bueno, ese es el resumen y ahora como ya os dije, voy a crear un nuevo personaje, os enseñaré y os daré consejos de cómo hacer un cómic. Pues el personaje principal os voy a enseñar cómo crearlo, pero físicamente. Las personalidades y todo eso lo veremos en otros próximos vídeos. Como os he dicho, voy a dibujar un personaje que no es ni de mi cómic, ni de ningún cómic, es un personaje cualquiera, que de hecho no tiene mi nombre. Me voy a inventar ahora mismo, pues como estos que salen a veces en la publicidad, que salen con capa y antifaz y todo esto. Empezando, vamos a empezar con un estilo un poquitín más de caricatura. Hay que sacar aquí esta línea de pelo, que es muy característica que la mayoría de los otros. Aquí, y luego ya, vamos sacando el cuello, que la diferencia de un superhéroes y de este otro, sería que aquí iría la cara muchísimo más con el cuello más grueso, y aquí pues no. Igualmente, en la otra cara tendríamos que utilizar un círculo. Esta expresión, se me ha ocurrido dibujar, que siempre tiene Spiderman, Spiderman siempre tiene esta expresión, muchas de las veces. ¡Gracias! Y luego ponemos una nosista y ya estaríamos listos para colorear. Vamos a llamarle... Y ahora vamos a llamar. Este personaje, aquí es uno más en serio, que parece muy realista. Si gira en el fondo, tampoco pasa nada. Yo suelo hacer mucho, pero es una buena costumbre de poner las rayas más fácilmente. Aquí estamos. Y cuando está mal, quedan los chantes. Tan habitual de los superhéroes. Y ahora, como ven, el cuello es muchísimo más ancho. Se toma muchísimo más en cuenta las proporciones humanas. Si estamos así, ¿no? Por eso, aquí vamos sacando la capa y a ponerle esto. ¡Gracias por ver el video! No, no copies nada. 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 Porque eso es más o menos lo que nos puede la inspiración. Esta ilustración es más de Kong, pero también se dibujan otras ilustraciones que pueden ser de mi mundo. Por ejemplo, la expresión de este personaje sonriente, pero con ganas de hacer algo. Y esto ha sido todo por hoy y espero que sigáis aquí el miércoles que viene y que veáis todos mis videos. Eso sí, no olvidéis suscribiros y dadme un montonazo de likes, porque si seguís apoyándome así, yo podré dejar tanto a mi hija del tema del Comic Comic Comic. Y espero que lo podréis leer. Bueno, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!